¡Ay, ay, ay! Más cerquita, estamos aquí, más cerquita. Ustedes dirán, esa voz. Esa voz la conozco por ahí, peculiar. Claro que sí, señores, porque el Mago George ya está con nosotros. Mire, 25 más 2, el nuevo show que nos trae el Mago George. Buenas noches. ¿Cómo estás, Estefano? Un placer estar acá esta noche en un programa. Claro que sí. Felices nosotros siempre, porque no sabemos con qué vas a salir. ¿Qué pasará en esta noche? ¿Qué pasará? Bueno, quédense conectados, quédense conectados. Vamos a ver qué pasa esta noche. Qué gusto verte. Ay, qué gusto también contigo, Mago George, porque a mí me encanta esto. La verdad que yo no me he perdido en ninguno de tus shows. Me encanta. Como te digo, vamos con mi hijo y luego somos como dos niños. Nos quedamos ahí impresionados porque siempre traes cosas nuevas. Sí, este es un espectáculo que, bueno, conmemora mis 25 años. Se llama 25 más 2, 25 años en la magia. Y que hemos preparado con mucho esmero durante mucho tiempo para sorprender. Últimamente todos los espectáculos de magia que estoy haciendo son de magia y teatro y tienen una, digamos, una premisa muy importante que a la gente le explote la cabeza, que salga diciendo, pero ¿cómo pudo pasar esto? Que es básicamente la premisa que cualquier mago debe ofrecer a su público, ¿no? Me interesa mucho el asombro que la gente vea el espectáculo y diga, no, no puede ser, ¿no? Y este show, no te voy a dar ningún spoiler, ni te voy a spoilear la trama, pero puedo decirte que si viste la película Sexto Sentido, que tiene una historia y luego una revelación, bueno, este show también tiene eso, ¿no? Es una hora y 40 minutos, muy potente, con muchos efectos de magia. Algunos de ellos que han sido parte de mi repertorio, de mis historias de vida. Ahora cuento en este show también anécdotas muy interesantes que me han pasado en viajes, efectos de magia que vi a otros magos. Hay mucha historia y es un show apto para toda la familia, Estefano. O sea, que puede ir, digamos, el chico, el grande, el abuelito y todos la van a pasar genial, ¿no? Está, digamos, hecho en un lenguaje muy simple y es una hora y 40, pero pasa muy, muy rápido y mucho ritmo y mucha magia, ¿no? Y doy fe de eso, es para todo el público, para toda la familia, para los amigos, va a ser espectacular. A mí siempre me ha encantado este show y de todas maneras vamos a estar ahí. Así que nos vas a traer hasta historias, música, un cuerpo de baile, bailarista. No, 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 este es un show en el que estoy solo en escena, conmemorando los 25 años. Hay una decoración, hacemos uso del mapping también, que es muy interesante. Una escenografía muy interesante. Una escenografía interesante. Hay mensajes ocultos, secretos y una trama, una trama que inicia el minuto 1 y termina el minuto 40, hilando cada uno de los conceptos que tienen un mensaje fundamental, ¿no? En realidad yo diría que el mensaje del show es la perseverancia, ¿no? O sea, que el que persevera consigue las cosas, ¿no? Y han sido 25 años de una carrera, digamos, muy bonita que estoy muy agradecido. Agradecido con mi país porque no es fácil, digamos, ser profeta en tu tierra o que te vaya bien. Y he tenido la enorme fortuna de que el público en Perú me acompañe en estas locuras y aventuras que he hecho en estos años, en la televisión y, bueno, en los teatros. Y también tener la fortuna de haber podido trabajar mucho fuera del país. He estado en más de 30 países trabajando, representando a Perú. Y de estos países también he tomado algunas historias, algunas anécdotas que vamos a ver en el espectáculo, ¿no? Claro, es que lo que tú dices es cierto, ¿no? Es fácil y de los pioneros en el país, pues 25 años atrás, ahora estamos viendo cada vez más mago, la magia, pero 25 años atrás era algo revolucionario. Sí, sí, sobre todo decirle a tu papá, ¿no? Y a tu mamá, quiero ser mago, ¿no? Por el resto de mi vida, era bastante revolucionario. Lo sigue siendo, lo sigue siendo hoy en día, pero bueno, yo tuve un par de padres, mi papi que en paz descanse, mi mami que seguro nos verá, que fueron maravillosos, que me dieron mucho apoyo. Pero el más importante de todos, ¿no? El apoyo moral, ¿no? El apoyo, digamos, de la palabra, el estar ahí, ¿no? Mi mami tan linda me cosía los pañuelos cuando era chico, necesitaba un pañuelo, una vez íbamos a agamarra, me compraba las telas, las cosía, o sea, estaba presente. Y mi papá también, muy, muy presente en todos los shows, en todas las cosas, ¿no? Yo creo que parte del éxito de un hijo está sin duda en el apoyo del padre y de la madre, ¿no? Y yo he sido muy bendecido en ese sentido. Con mis hijos trato de ser igual, ¿no? De dejarlos crecer en lo que a ellos les guste, en lo que ellos exploren y apoyarlos, ¿no? Y por eso eres el mago que hoy en día tenemos uno de los grandes magos realmente. No solo el Perú, ah, por favor. Se conocen en distintas tierras. Y hoy nos has traído algo aquí, por favor. Siempre traigo magia conmigo, siempre traigo magia. Momento de suspenso, señores. Suspenso, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy día hay un problema con la economía. No sé si te has dado cuenta. Ay, sí, Dios mío, esperes. El país está pasando por un momento difícil. La gasolina. La gasolina ha subido, ¿no? Y cuando la canción, quiero más gasolina, te dicen, no, no hay más gasolina. Ya no hay. Porque no hay. Bueno, en fin, y claro, antes llevábamos billeteras, ahora vamos con monederos, ¿no? ¿Y después con qué iremos? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué iremos? Después con bolsita. Va decreciendo la cosa. Fíjate, voy a abrir el monedero y quiero que veas que hay algo dentro. Quiero que lo tomes, por favor, si no te molesta. ¿Sí? Puedes mostrarlo, puedes mostrarlo. Uy, uy, gracias. Mira, justo ni está para mi comida, mi menú. Mira, mi menú. 10 horcitos para el taxi, no estaría nada. Te vas a sacar el menú. Fíjate que no hay nada más dentro del monedero. Por favor, Estefania, acércate, toma, pon tu dedo dentro. Sin problema, no hay nada, ni nadie. Sí, podemos mostrar a cámara, se ve, ahí se ve, perfecto, sí. Que no hay nada, ni nadie. Bueno, tú ya pusiste la mano, así es que se puede verificar. No hay nada, no hay nada, acá está. Excelente, muy bien. Te voy a pedir que dobles el billetito. Lo volvemos a doblar. Que lo dobles nuevamente y que lo pongas dentro del monedero. A ver si se ve ahí. Perfecto, ahí, bonito, excelente. Muy bien, lo ponemos por aquí. Se ve bien. Vamos a ver, señora cámara, si puede verlo. No hay nada, estoy viendo, estoy viendo. Ahí está, ahí está. Muy simple, voy a cerrar. No hago nada extraño, te doy el monedero. Y ahora te pido que lo pongas frente a ti y que reces este conjuro mágico que voy a enseñarle a todos los que nos ven para que puedan hacerlo también en casa. A ver. Billetito, billetito. Billetito, billetito. Hazte una. Hazte una. Diosito, Diosito. Diosito, Diosito. Que se me cumpla. Que se me cumpla. Y ahora mira, simplemente así a la distancia, si tú crees, todo lo puedes, por favor puedes abrir el monedero a ver si hay algo que podría haber pasado. No, me hago llor, te llevo a mi casa todos los días, vamos a hacer este secretito. Hay algo más, hay algo más, no hay nada más, está vacío, se puede mostrar, se puede mostrar. Sí, vacío, 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 pero hay algo, hay algo que tienes en la mano. Puedes abrirlo lentamente, por favor. No es papel. Me parece que se ha pintado de otro color, se ha pintado de, sí, se ha pintado de azul. Uy, que es real, no me has traído uno de mentira. Bueno, señores, señores, esta parte normalmente es la parte en la que el público estaría aplaudiendo, no hay efectos, pero bueno. Ahí está aplaudiendo, ahí, señor Sonista, por favor. Ahí está, el señor Sonista mete el efecto. Un billetito. ¿Qué tal algo así como para empezar, ah? Como para que ya no tengas para uno, sino para diez taxis, en cierto caso. De verdad. Mau, yo creo que con esto ya estás listo. Es el secreto. En realidad lo que pasa es que en vez de ministro de Economía, sí, la gente en Switcher se loquea, ¿no? La gente en Switcher, sí, exacto. No están viendo ahí público, pero acá en el Switcher están empezando a sacar billetes de 10 soles para que los convierta igual en 100 como lo acabas de hacer. Claro, porque si no finalmente, digamos, en vez de contratar un ministro de Economía, deberían contratar a un mago. Y así resolvemos los problemas de la economía del país, ¿no? De verdad que sí, ha sido espectacular, con un simple monedero que no tiene, pero absolutamente nada. ¿Cómo lo cambió? Y pasó en tus manos, que eso es lo mejor, pasó en tus manos, pasó en tus manos. De verdad. Muy bien, vamos a hacer otra cosa, ¿qué te parece? ¡Otro más, por favor! Vamos a hacer otra cosa. Ah, si no, sin antes invitarlos a todos a ver 25 más 2, voy a hablar del show porque si no después te olvido. Ah, sí, 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 por favor. Del 18 de diciembre, perdón, de noviembre, ya estoy empezando mal. Ya te he visto hasta diciembre. Del 18 de noviembre, ahorita, en dos semanas, estrenamos al 4 de diciembre, no se pierdan 25 más 2. Un espectáculo alucinante que está diseñado para toda la familia en el Teatro Stephanie del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Pueden comprar sus entradas en Join us o, miren, si agarran su teléfono ahorita y escanean este QR, así lo dejo ahí, ahí, ahí. Ahí lo dejamos, a ver. Ahí, ahí. Lo enfoca, ahí. Escanea este QR, ahorita, saca tu teléfono, te doy 30 segundos, ya lo hiciste, listo, abre la cámara. ¿Cómo no vas a abrir la cámara? Vamos, abre la cámara, muy bien. Escanea este QR, muy bien, y ahora que escaneaste este QR, te fuiste directamente a la página de Join us para comprar tus entradas porque te tengo una gran noticia. Cuéntame la gran noticia. Estamos en preventa, antes del 18 pueden comprar sus entradas a un gran precio, así es que vayan rápidamente a comprar sus entradas. Una vez más dejo el QR así, ta, 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 ta. Que estén preventa, apúrate. Muy bien, preventa para que compren sus entradas. Muy bien, bueno, seguimos con la magia entonces, seguimos con la magia, vamos a intentar, por ejemplo, algo distinto, algo que me encanta hacer, hecho a través del tiempo, mucho esto, y se hace con un objeto que es invisible, lo traigo por aquí. ¿Lo ves? No, porque es invisible, pues me voy yo. Muy buena respuesta, Stephanie, está atenta, me gusta esta chica, es de noche, pero está muy atenta. Ah, porque estamos activos, acá es viernes. Stephanie, te voy a dar la baraja, es una baraja invisible, está dentro de su estuche, te la voy a lanzar así a la distancia. Muy bien, y vamos a hacer magia con lo invisible, con lo intangible. Te voy a pedir que abres la baraja y saques las cartas. Abro la baraja, saco. Oh, caramba, pero debo decir, señor público, que Stephanie es una chica que ha estudiado mimo, ha estudiado teatro. A tuación, a tuación. ¿Cómo actúa increíble? Muy bien. Abre un abanico de cartas frente a ti. A ver, las abrimos. Fíjate que están todas mezcladas. No se le ha caído ni una y eso me encanta. Por favor, una carta cualquiera. Una carta cualquiera, no la digas, ¿ah? Solo mírala y recuérdala. Bien, fantástico. No te olvides del número, del color y el palo de la carta. Ya. Muy bien. Y ahora dale la vuelta, ponla al revés dentro de todas. Fantástico, muy bien. Y ahora mézclalas, mézclalas. ¿A mezclo? Mézclalas. Más mezcladas todavía. No se me cae, no se me cae, no se me cae. Muy bien, fantástico. Y ahora, fantástico, ahora toma la baraja y lánzamela. No, espérate, ponla dentro de la carta. Ah, ya, pues se iban a caer todas. Eso, muy bien, perfecto. Hay una carta que le has dado vuelta y la has puesto al revés dentro de todas. Y está cerrando la baraja. Increíble, lánzame la baraja, por favor. Y ahora la materializamos para que se vea mejor, así, real, ¿ah? Sí, en físico, muy bien. Ahora, esto es interesante porque le diste vuelta a un... Sacaste la baraja, miraste una carta, le diste vuelta y la pusiste al revés, la mezclaste y la pusiste dentro de la caja. Y ahora esto es una baraja real. Y no hay nada que pueda hacer yo para alterar el destino de lo que va a pasar a continuación, Estefano. Pero esto es muy importante, ¿ok? Dile a todo el público. ¿Habíamos arreglado algo antes de empezar el programa? No, esto es completamente espontáneo, ¿verdad? Te acabo de ver ahorita, no te veía hasta el mundo. Desde el otro sol. Por primera vez, nombra tu carta en voz alta. Dos de corazón. Increíble, señores. Con esta cámara, por favor. Pudo haber dicho, no sé, estoy acá, ahí está. Pudo haber dicho el nueve de tréboles, pero dijiste el dos de corazón. Dos de corazón. Y esto es lo más alucinante. Que hay una sola carta en toda la baraja. Una sola carta, señores. Sí, aquí justamente al centro, esperando a que la nombres, que no pudiera ser otra carta que... ¡No! 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 ¡Guau! ¿Cómo? El dos de corazón es la única carta volteada en toda la baraja que estaba esperando a ser nombrada esta noche. ¿Qué te pareció? ¿Cómo? ¿Cómo te metiste a mi mente? ¿Me puede ser? Y lo peor es que yo estaba dos de corazones o estaba pensando en otra carta. Y luego dije, no, ella dos de corazones. Sentí esa duda. Sentí esa duda. La sentiste. Estamos ahí que cambiaron la carta telepáticamente. Sentí esa duda. ¿Qué te parece? Bueno, actos como este, pero más grandilocuentes, más increíbles y más sorprendentes van a ser vistos en 25 más 2. Estrenamos este 18 de noviembre en el Teatro de la Universidad de Lima. Debo decir las funciones, por cierto. Así, por favor. Las funciones son todos los viernes a las 8 y media de la noche. Sábado tenemos doble función, 5 de la tarde y 8 y media de la noche. Y los domingos a las 5 de la tarde. Cuatro funciones por fin de semana, solo tres fines de semana. Así es que, ya saben, vengan aquí, señora cámara, director. En el QR, vamos, con el QR. Escaneen este QR ya, escaneen este QR ya, que los lleva directo a la página de Join Us. Solo tienes que poner comprar y compras todos los boletos para la familia antes de que sea demasiado tarde. Los espero ahí en 25 más 2. Ay, lo máximo, ya saben, ah. Mira, ahí lo tenemos en pantalla, pantalla completa, por favor, que la gente lo quiere ver. En pantalla completa lo vamos a tener. Ahí está el póster, 25 más 2, 25 años. Que parece que fueron ayer, parece que fueron ayer. Y estás igualito. Yo creo que te utiliza su magia también para mantenerlo igualito, ¿no? Gracias, gracias. Hacemos lo posible, hacemos lo posible. Vamos a ver entonces un show espectacular desde el 18 de noviembre al 4 de diciembre. Compra ahí a tu entrada a través de Join Us y ya sabes que están en súper descuento. Así que aprovecha. Preventa hasta el 18, así es que aprovechenlo ya mismo. Gracias, Mago George. Ahí estamos de todas maneras. Vamos a ver un poquito sobre justamente esta trayectoria de 25 más 2, el show que viene con el Mago George. 1 día, Depla, El Aguero 7 8 9 9 15 15 21 17 22 29 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.